El día de hoy va a ser la primera vez que voy a jugar los niveles recientes en Geometry Dash 2.2 Vaya que me tarde un poquito Por lo cual estaremos viendo niveles increíbles y asombrosos Hasta niveles... Un tanto extraño Ya pasó medio año y todavía no he jugado los niveles recientes No es broma, pero apenas me acordé que existían estas cosas Honestamente no sé que me vaya a encontrar en este video Un Extreme Parte 1 Y esto se supone que es un Extreme Demon y... Uy ¿Se puede tomar esa moneda con ese salto? Ah, sí, sí se puede, sí se puede A ver Esto es un Extreme Demon Y ya está, me pasé el Extreme Demon Oh, pues, bien ahí Ojo, esto es un challenge, esto es un challenge Ok, vale, 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 vale Ya está Ya está, GG Geometry Dash Tutorial Toca para saltar Usa los Jump Pads La X La X Es una trampa Toca los Orbes Nave Toca para volar Oye, espera, esto sí es un tutorial Honestamente pensé que iba a ser la típica trampa donde te ponen el supuesto tutorial Y después te ponen un nivel super chungo como Tartarus Crea tu dificultad 7 Ojo, ¿qué es esto? Simple Demon Ojo, vean 15 estrellas Grandpa Demon 9.3 estrellas Extreme Blue Demon Traumático Demon Common Demon Torpedo Demon Está bonito Ah, ojo Ojo, esto es un Geometry Dash en 3D Me gusta Oye, se ve muy bien Se ve muy bien A ver, otra vez Uy, otra vez O sea, que hiciera el tipo el nivel completo De verdad que sería una locura Ok Ok 1, 2 A ver, ¿cuántos clics puedo hacer en BloodBat? Ok, ok Vale, 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 vale Esta parte por lo menos sí me la sé bien Hay como 3 o 4 partecitas de BloodBat que sí las conozco a la perfección Ok 1, 2, 3 Vale Perfecto Esta parte sí me la sé Esta partecita sí me la sé Ok Ok Se viene la parte final Ya está GG Oye, espera No vi cuántos clics hice Oh my god Varias bromas malas después Este es el de Challenge Y creo que es una copia tal cual Aunque sea, no sé Lo hubieran puesto con velocidad shaders O el swing copter No sé, algo Pero no Es una copia tal cual Ojo Vale, 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 vale Uh Espera Esto creo que sí puede ser posible Pero Tengo que hacer incluso spam Estando así Ay, el problema es de que no sé dónde están las hitbox Así que no puedo pre... Oh, vale Me salió Me salió Uy Con cuidadito Uy Ya está Ok Esto ya es fácil O bueno Por lo menos eso espero A ver Ah Ya está Uy, no, 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 no Ok Vale ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué fue ese efecto? Ok Un fire in the hole Un water in the hole Eh ¿Qué pasa ahí? Ah Ah Ok Esto se está poniendo ahora turbio Ok Parece esto tipo creepypasta Y ahora el nivel se pone todo feliz Ok Por fin me encontré un nivel reciente que está medio XC Uy Ok Se puso rápido ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale 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 Ok Ya está Cinco minutos después Oh Aguanta Esto es dash Pero ¿Qué le pasa? Literal ¿Qué le pasa al nivel? Guau Qué buenos los gráficos Hostia Qué buenos Qué buenos Parece como si jugara dash en una tostadora No lo sé Digo Sorprendentemente me lo estoy pasando Oh 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 Ok Vale Será una locura que me pase el nivel así No 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 Espera ¿Cómo que 100%? ¿Qué es esto? No podía hacer un video de niveles recientes sin esto De chalen bufiado Ok Vale 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 Uy 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 Ok Si está difícil Si está difícil Vamos a jugar el challenge dos veces en un mismo video Realmente No Alá Vean este nivel todo creepy Algo que no aclaré chicos es que este video lo estoy grabando a medianoche así que No sé si es mucha coincidencia que aparezca esta cosa toda turbia Ah no 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 A ver me lo debo de pasar Me lo debo de pasar Vamos ya es lo último No 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 Cambio de gravedad Cambio de gravedad No No Ojo Este nivel de donde lo conozco Oh La canción Vale No sé Como que la canción me da gracia Oh vale Wave Ah Perfecto 50 O carita feliz Carita feliz Carita feliz Y ya Espera Esto es Theory of Everton 2 No entiendo Solo es una copia de Theory of Everton 2 y ya tal cual ¿no? Aunque sea una copia voy a tratar de completarlo Ojo Espera Aguanta Aguanta esto no es así El nivel está cambiado El nivel está cambiado Un momento Esto es Theory of Everton 2 La versión full Honestamente no quiero ganar el nivel porque si no ocuparía el resto del video tal cual Pero que opinan Deberíamos jugar los Demons versión full Orale Ok Esto se ve muy bien No 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 Se ve bonito Au ¿Vieron eso? El cubo estaba todo muerto sangriento Como que es algo random Poner un cubo así Todo sangriento En un mundo feliz Ok Literal Todos los cubos saltarines felices Y ya está Has completado el nivel Oye Este está bien Este está bien Deberían terminarlo Deberían terminar el nivel Crea tu propio imposible Vale Estos son los niveles imposibles El muro El cubo gigante Los monstruos Muro de bolas de fuego Tu suegra Ok El de tu suegra Me dio gracia Justo entonces Otra vez el de challenge Es en serio Ya van tres veces Que me lo encuentro Ah shit Here we go again ¿Qué es esta cosa? ¿Qué demonios es esto? Ah ¿En serio les gusta realmente Que me ponga a jugar niveles recientes? Ah